Muy buenos días familia, hoy iniciamos el día con un riquísimo desayuno. Necesitamos mucha energía para el día que nos espera. Hoy visitaremos un lugar imprescindible en Dali, la montaña Tsang, que en realidad es una era montañosa con 19 picos y 18 arroyos, ubicada al oeste de la antigua Dali. Y les digo que es un imprescindible en Dali porque además de lo que verán una vez que estén arriba, visitar esta montaña es toda una experiencia que empieza ahora. Hola, estoy un poco afónica, no puedo hablar. Ya compramos los tickets, me hice amiga de una chica en el hostal, entonces vamos a subir en las sillitas. El cielo está impresionante, aquí se alcanza a ver la montaña con nieve y está increíble, está muy bonito. En Shanshan hay tres líneas de teleférico, Zhonghe, Gantong y Shima, la única que llega hasta la parte más alta. Los costos del teleférico varían dependiendo si es boleto sencillo o de ida y vuelta. Y si no les parece esta opción, también es posible subir a la montaña caminando, aunque la verdad sería una pena perderse la espectacular vista que tendrán desde las alturas en unos instantes. Contemplar la montaña y el lago Arhai a las espaldas e ir moviéndote entre los árboles desde las alturas y con la tranquilidad. que se respira en este lugar, es indudablemente la mejor forma de subir a Shanshan. A mitad del camino encontramos algo que nos sorprendió muchísimo, tumbas, estábamos sobrevolando un cementerio. Días antes se había festejado el Qingmingye o Día de Muertos Chino. Es por eso que varias tumbas estaban aún decoradas y había papeles y dinero falso quemado, pues en este día se acostumbra llevarle ofrendas a los muertos como comida, dinero de mentira y se queman para que no les falte en el más allá. Y finalmente llegamos. En la terminal del teleférico comienza el sendero por el que recorreremos la montaña. Nuestro plan es recorrer todo el sendero, o sea los 11 kilómetros y medio, y bajar a la ciudad en el teleférico que hay en el extremo opuesto de este sendero que es el teleférico de Gantong. Esta parte de Shanshan alberga una pieza de historia, el templo Zhonghe, construido en la dinastía Ming y que actualmente es utilizado por budistas y taoístas. Un templo pequeño y un poco abandonado que ofrece una vista panorámica de Dali y el lago Arhai. Después del templo comienza nuestra caminata. Guau, no puedo creer que esté aquí, es lo único que pensaba al estar contemplando este paisaje y casi tocando las nubes. Guau, no puedo creer que esté aquí. Ya recorrimos 7 kilómetros desde la entrada del templo, de este templo, Zhongheo Temple. Vamos a subir al glaciar, bueno, ya se sube pero se llevan a 100 metros de la cima y ya uno no puede subir a la cima. Ahí está el glaciar, pero ahorita son ya 2.600 metros creo y el cielo está súper azul, está súper bonito. Estamos casi prácticamente a la altura de las nubes. Después de un pequeño descanso íbamos al teleférico para subir al mirador. Cuando nos dimos cuenta que la línea de media montaña a la cima estaba cerrada y además en 15 minutos cerraban la estación de la cima para regresar a la ciudad. Así que tuvimos que subir corriendo y llegamos 10 minutos tarde, ya estaba cerrado. Nos metimos hasta en las oficinas y parecía que no había nadie. Nos asustamos porque pensamos que tendríamos que bajar la montaña caminando en la oscuridad. Cuando de repente este buen hombre salió y nos dejó subir, aunque advirtió que había mucho viento y la cabina podría detenerse en la bajada. Pero no importaba después del susto que pasamos pensando que íbamos a tener que regresar solas caminando. Y es que son anécdotas como estas las que te sacarán una sonrisa cada vez que las recuerdes. Porque los viajes no son perfectos, pero sí son inolvidables. Gracias por ver el video.